En Caballito se ha hecho casi una ocupación ilegítima de las tierras que lindan con el ferrocarril y la verdad que una serie de vecinos encabezados por Martín Yomi han logrado evitar algunas construcciones a través de la presentación de medidas cautelares. Vamos a explicitar o explicar que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una muy buena relación con la empresa IRSA y parece que quiere darle algunos terrenos que pertenecen a la ciudad para que haga unos lindos edificios. Pero mejor que contarlo yo, lo va a contar Martín Yomi. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo te va? Adriana Albor. Ignacio Sotillo, Hugo, que parece que está descansando pero no, es una foto que tiene que necesitarse la de Luis Luis. Es el famoso no estoy visible. Bueno, estamos comunicados con vos. En ausencia de un traje de un traje rojo roja. Hola a todos. Contanos un poquito la historia de las tierras ferroviarias de Caballito. Bueno, es una historia que tiene 20 años ya porque en esas tierras que pertenecieron al Club Ferrocarril Oeste y al Estado Nacional donde ahora se pretende hacer este shopping que se llama Ciudad Palmera con un complejo de edificios de 1188 departamentos. Es una parte más de uno de los tantos intentos que tuvo la empresa de poder construirlo. Quizás el intento más conocido, más notorio, fue aquel que terminó con la destitución del juez Rodolfo Herrera allá por el año 2002 cuando le enganchó una cámara de telenoche que investiga que parece que en ese momento investigaba mucho. Sí, era otra telenoche. Ahí invocaron al juez. ¿Cómo estás, Martín? Un gusto tenerte en el programa. Muy agradecidos. Sí, me recuerdo perfectamente el caso, el juez de la quiebra de ferro enganchado, filmado, pidiendo coima. Sí, lo tengo muy presente. Sí, sí, la verdad que fue un escándalo en ese momento y quedó como muy grabado en la historia del barrio. Bueno, en muchos de los que, por ejemplo, la abogada que está en la causa que era muy chica, que estaba en el colegio primario cuando estaban juntándose firmas en esos años para poder conseguir que se haga este proyecto y que ahora, bueno, lo volvieron a intentar hacer y tuvimos una novedad muy importante porque la cámara, en el día de hoy, le dio la razón a los vecinos. Había presentado una apelación. El juez, en función de lo que había visitado el juez Reynoso que era la paralización de las obras, la fiscal había avalado la media cautelar y bueno, terminó ahora la cámara, en la sala 2 de darle la razón al reclamo barrial con un fallo dividido pero que a nosotros nos sirve, nos alcanza para que esa obra se paralice y se pueda armar un debate un poco más de fondo y más político sobre qué modelo de ciudad queremos y qué debería pasar con esas tierras que pertenecieron al Estado Nacional y que deberían volver a ser restituidas e integrarse a un proyecto de un parque que es lo que realmente necesita el barrio en casi 17 manzanas porque son dos manzanas y media más las que implica esto y hacer un parque más grande de lo que es el Parque Centenario que ojalá, bueno, vamos a convencer al Gobierno Nacional de que no entregue esas tierras a la ciudad y que lo construya y que se haga y que vemos que hay bastante voluntad pero bueno, es como un sueño que se concrete y aparte para mostrar una diferencia muy grande entre las visiones que hay, ¿no? Durante muchos años intentó favorecer a esta empresa a costa de reventar las redes de servicios a costa de intentar avanzar con proyectos como el ley shopping que destruye todo el comercio barrial en el contexto de pandemia donde está cuidar la fuente de trabajo cuidar a las pymes, cuidar al barrio así que la verdad que es importante porque tuvo una complejidad muy grande porque es una empresa que es muy poderosa y un gobierno que tuvo todo a favor pero fue tan burgo, falsificó sistemas informáticos alteró documentación pública cometió cualquier tipo de irregularidades hasta falsificó el código QR para que puedan empezar la obra en plena pandemia para que justamente evitar esa memoria colectiva de 20 años de esa entrega de tierras hasta el momento pueda hacer que termine pasando lo que pasó que fue que hubo una presión vecinal que fue muy muy de abajo que tuvo apoyo obviamente del frente de todos y de varios espectros más amplios de la política y ganó no solamente el frente de todos sino que fue realmente algo de todo el barrio menos de la reta que claramente está en contra de este tipo de proyectos y creo que para ellos fue un golpe duro o por lo menos lo de hoy es un golpe duro y ojalá que sirva para que quede en evidencia de lo que está pasando y lo que queremos O sea que... Donde hay un pedacito de tierra hay un negocio es el eslogan de la reta La empresa constructora ¿Cuál es la empresa constructora? La empresa constructora se llama Portland que es la que desarrolla toda la parte constructiva FIDE y Comiso Caballito hiperligada a IRSA de hecho IRSA es la que pide los permisos es la que firma y comparten apoderados IRSA o escucho IRSA y me suena algún Macri por ahí por atrás ¿Cuál es la casualidad? No, no sé si... Y tienen muchos, muchos familiares en común en la empresa legisladores Andy Freire que estuvo de legislador y director bueno, el arquitecto es Dujovne, padre porque encima podría haber sido la madre no, pero es la madre y el padre así que... Perdón que intervenga un segundo nada más te habla Ignacio Sotillo ¿Cómo dijiste el nombre del arquitecto? Dujovne Bernardo Dujovne ¿Ese construye casas en terreno que después aparecen como baldíos, puede ser? Ah, se hizo de todo no se privó de nada pero igual tiene mala experiencia en el barrio la segunda es que se le cae un proyecto así que Dujovne la verdad que... Ellos aprovecharon en el año 2017 cuando... porque el problema de fondo es que esta obra se paraliza en este momento porque no pasa por la legislatura, ¿no? Pero no es que no pasa por la legislatura porque no tiene los votos su bloque suficiente como para poder pasarlo no pasa porque es tan grave y hay una resistencia vecinal tan grande que ni su propio bloque puede votarle el proyecto o sea, es un proyecto que les genera contradicciones y ruidos y a pesar de todo está tan enganchado y tan metido que no lo suelta y cada vez es más grave cómo se va comprometiendo con la empresa porque primero fue Macri que lo presentó como jefe de gobierno después fue Larreta y cuando se dieron cuenta que no podían conseguir ni los votos de sus propios legisladores en el 2017 cuando ganaron las elecciones se cebaron y quisieron hacerlo como un expediente pero tardaron, bueno, casi dos años y medio en construir esa estrategia que fue compleja con 25 expedientes asociados con 100 irregularidades y ahora que se le caiga es un golpe porque ellos aprovecharon el momento político de impunidad para en el 2018 avanzar y bueno, la verdad que a pesar de todo no pudieron en realidad lo que ellos quieren construir estamos hablando con Martín Iomi coordinador del Consejo Consultivo Comunal número 6 o sea, de Caballito en realidad lo que ellos quieren hacer es el shopping y aparte yo escuché mal dijiste 1.108 departamentos 1.188 departamentos 10 edificios ¿cuántos edificios pueden ser para eso? es terrible son 10 edificios y es un shopping que tiene los locales el sector locativo porque es el que importa igual después tiene superficie descubierta tiene 80.000 metros cuadrados porque tiene garaje tiene todo pero es un shopping intermedio entre el Alto Palermo y el Abasto es un shopping que está entre medio de esos dos porque tiene 28.000 metros cuadrados así que bueno el Abasto tienen superficies intermedias y bueno lo que te complica el comercio es que la concentración es un solo propietario porque eso es lo que denuncia la Cámara de Comercio Rubén Cámara que es el vicepresidente que está denunciando el impacto que tiene sobre el comercio y cómo te desplaza el pueblo de Avellaneda que tiene más de 5.000 comercios o el de Rivadavia así que realmente es un proyecto gigante que encima no tiene calles en el medio y una cosa una mole de cemento que es injustificable y obviamente te destruye la red de servicio por eso las empresas le dijeron que no a las empresas que manejaban ellos porque AISA, EZUR bueno EZUR por más que es privada pero ellos tenían bastante influencia y Metrogas en el 2018 cuando se presentaron la manejaban ellos ni sus propios integrantes quisieron aprobarle la factibilidad entonces así todo las cuatro direcciones generales y los dos ministros que actuaron de forma coordinada te habla que es una maniobra que solamente se puede dar a nivel de gesto de gobierno porque es una coordinación tan grande y cómo presionar en la justicia en la justicia hicieron de todo pero bueno se ve que era tan burdo y que salió un poco a la luz que se logró por lo menos y que quede en evidencia de lo que hicieron con este proyecto Bueno, la verdad que es un triunfo que en el día de hoy no fue que la Cámara haya rechazado la apelación pero estamos en presencia de una cautelar es decir todavía no hay análisis de la cuestión de fondo Bueno, sí podríamos llegar a perder también sí, sí pero bueno No, no, no no, no no digo si vos estás con todo lo que estás diciendo aspiro que haya alguna justicia nosotros este programa se llama ¿Dónde está la justicia? Yo digo que en algún lugar la vamos a encontrar quizás es en esta en esta cuestión ¿no? Sí, Adrián Ignacio quería hacer una pregunta Ignacio Lo tenemos lo tenemos congelado Ignacio Bueno Ignacio te estás congelado Definitivamente cambio el proyecto monstruoso que plantea Martín en el ¿O no? Ahora 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 Ignacio estás bien ya estás El proyecto monstruoso me decías Es violatorio de toda la normativa vigente evidentemente han tenido que maniobrar además para violar la normativa es así como digo yo te lo pido si me lo podés confirmar Sí es así lo que hicieron es medio salvaje metieron 28.000 metros cuadrados en un distrito donde se puede hacer 2.500 o sea lo dividieron en 4 pero vos haces 28.000 dividido 4 y tampoco te da entonces retocaron un poquito las superficies no declararon otras pero cometieron burradas porque por ejemplo en los informes técnicos hacen detalles de superficie y hacen cantidad de locales y así todo también fueron desprolijos ellos la verdad porque por ejemplo dividieron en terreno en 4 para hacerlo pasar como 4 trámites distintos pero se apuraron antes que termine el trámite ya lo mandaron para adelante y Portland que fue la otra empresa que intervino nos hizo un favor muy grande en todo el proceso porque Irsa por lo menos intentó no explicar y usar otro tipo de argumentos Portland se dedicó a explicar todo y no vino bárbaro porque no vio toda la documentación que faltaba hasta pusieron los mail con los funcionarios donde los mismos funcionarios le están hablando que van a cambiar los sistemas informáticos yo no entiendo la verdad como pero bueno además la abogada se lo puso textualmente en varias oportunidades agradecerle al aporte valioso que hizo Portland también a que esto se sepa porque eso fue lo que terminó pasando si Martín yo también tengo una preguntita Martín si yo no me equivoco ni siquiera está claro quién es el titular de esas tierras eso está fuera de discusión o eso también está en discusión bueno el reclamo barrial lo que pide es que sea un parque público y que esas tierras vuelvan al estado nacional porque la escritura se la firma a un juez que fue procesado y instituido por corrupción por lo tanto la titular de las tierras está en cuestión lo que hacen ellos igual es fragmentar en cuatro el terreno y una de las parcelas en particular firman un fideicomiso donde se cede en espacio constructivo bueno es una forma de como repartir lo que se va a poder construir más adelante pero que está muy atado a la obra porque obviamente quedó tan grabado lo que hizo Alto Palermo Sociedad Anónima que ellos también intentaron decir que era otra empresa pero tampoco ellos conocían el nivel de documentación que teníamos en nuestro poder para ellos le ha sido también una sorpresa porque en estos tres años ellos se prepararon pero también nosotros nos preparamos en función de generar compromisos para que el proyecto de parque se lleve adelante intentar hablar con todo el mundo instalar el tema en la campaña electoral y después este año de tener toda la documentación posible para poder avanzar y que se sepa la verdad porque esas tierras tienen unas escrituras que fueron completamente truchas y que esperemos que en algún momento se pueda llegar a revertir eso más en particular porque las tenían escondidas y ahora aparecieron así que bueno eso también creo que es un error haber utilizado esas escrituras porque pueden tener consecuencias bueno la verdad la verdad que es primero felicitarlos en voz a todos los vecinos ¿no? porque realmente cuando la participación de los ciudadanos de los vecinos de Caballito ha tenido un triunfo importantísimo esta historia y más allá de mis chistes yo creo que esto va a salir victorioso porque no existe otra forma aparte hay detrás un grupo de vecinos muy grande que ha hecho de todo y doy fe de ello porque vive en Caballito y que se ha parado en cuanta esquina sobre todo en la Coite y Caballito en la Coite y Rivadavia tratando de protestar por esto y bueno esto ha dado realmente sus frutos y obviamente con el trabajo invaluable de todos los que participaron en la causa así que la lucha es una lucha perdóname Susana Susana permíteme la lucha es remar en dulce de leche porque como nos contaba recién Martín han obtenido una medida cautelar de parte del juez de primera instancia esa medida cautelar fue confirmada en un voto dividido en un voto dividido de la cámara es decir que ya cuando haya sentencia de primera instancia ya sabés que un voto no lo tenés porque si ni siquiera te dio la cautelar esa persona difícilmente te haga lugar a la medida de fondo y lo peor de todo es que después de eso tenés un tribunal superior de justicia que es macrista que es la retista la mujer esta que iba al gimnasio con Macri que Macri la quería poner de procuradora general está ahí esa Weinberg de Roca creo que es el apellido cuando hablamos de la independencia judicial hablamos de estas cosas estamos hablando de una obra hecha por una empresa del grupo Macri con el de arquitecto un duhovne están todos pegados están todos ahí y que lo van a terminar resumiendo los primos de ellos eso hablamos cuando hablamos de que queremos de esto cuando hablamos de república hablamos de esto los que se llenan la boca levantando cartelitos haciendo marchas de la república de esto hablamos cuando hablamos de república esto es lo que hay que evitar ahí está discutido quien es el titular de las tierras esas tierras son necesarias para hacer espacio verde para el barrio y realmente felicitaciones por la lucha y a seguir luchando compañeros si falta mucho falta mucho pero hoy disfruten este triunfo porque este triunfo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no es una pavada es decir en otro caso que ahora no recuerdo como es se fueron excusando los jueces para no dictar una cautelar no me puedo acordar ahora inclusive Reynoso se excusó después vino otra jueza se excusó así que en esta decidieron poner lo que había que poner sobre la mesa para dictar un fallo favorable para los vecinos o sea se dio una para este lado y aspiremos a que se siga dando yo la verdad me pone muy contenta asignación no realmente que es muy llamativo hay que festejarlo hay que festejarlo es un triunfo parcial pero muy llamativo sin ninguna duda y hay que felicitar a los gestores de toda esta movida y por supuesto a los vecinos de Caballito que han participado pero es muy el elemento no es casual que se haga esto de tontos algunos medios de comunicación no no totalmente tapado por los medios de comunicación esto sí es verdad totalmente tapado por los medios públicos creo igualmente que lo me parece que es un elemento muy importante para que persigan esas cuestiones así que bueno muchas gracias no es necesario te agradecemos a vos y te vamos a volver a llamar para ver cómo sigue esta historia y felicitaciones felicitaciones por ponerte adelante estos reclamos felicitaciones realmente para vos y para todo el grupo para los letrados la letrada que llevó a cabo toda esta esta tarea que sabemos que es una letrada muy joven pero con mucho ímpetu y con muchas ganas de trabajar y de trabajar para la comunidad así que felicitaciones nuevamente Martín te volveremos a llamar muchas gracias muchas gracias muchas gracias chao chao gracias Gracias por ver el video.